En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. El Departamento de Salud está tomando precauciones, esto en caso que se desate una epidemia en albergues y bases militares donde alojan menores que cruzaron solos la frontera. Este día continuó el hermetismo en algunas bases militares convertidas en albergues para menores centroamericanos. Por ejemplo, en la base aérea de Lackland, en San Antonio, Texas, es imposible acceder a los lugares donde están los niños. La razón pudiera ser los brotes epidémicos que se están registrando entre los miles de menores hacinados en barracas. Se habla de la gripe porcina, la sarna, la viruela y el sarampión. Aunque la cifra real se desconoce, cientos de niños habrían sido aislados para evitar la propagación de las enfermedades. En estos momentos están siendo enviadas miles de vacunas a los albergues y decenas de médicos. Además, varios hospitales en la frontera de El Paso comenzaron a revisar a los inmigrantes para enfrentar la crisis. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.